Desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando, vengo, volando voy Me pisa de pisar un poco perdido Cuando me buscan atrás doy Y cuando me encuentran yo no soy Me pistan frente porque ya Me estoy corriendo más allá Me dicen el desaparecido No te asma que no casa Me dicen el desaparecido Eso no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un turbu Que nunca me va a derorar Y llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Cuando llegaré 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 Desaparecido el sonro de esta realidad Llevo en el cuerpo un dolor y un paleta de dorado Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me saca una de más ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Yo como! ¡Yo! 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 ¡Vamos! ¡Soyita, tíos! ¡Vamos! ¡Campis, no! ¡Cuando llegare! 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 ¿Cuándo le quedaré? ¿Cuándo le quedaré? ¿Está bien? No, 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 no.